Un saludo para todos los hermanos, un saludo cordial a todos los simpatizantes de la Fraternidad Rosa Cruz. Tenemos que en esta lección sobre la personalidad humana, tenemos que recordar que el ser humano está formado por siete cuerpos que se interrelacionan. Y tenemos entonces una personalidad inferior formada con un cuerpo físico, etéreo, emocional y mental y también una parte de la individualidad que seguimos desarrollando, que es un cuerpo causal, institucional, espiritual o espíritu de vida, espíritu humano, espíritu de Dios, como nos dice el concepto de Rosa Cruz. Los psicólogos de todos los tiempos, sin excepción, han tenido que aceptar que hay diferencias entre cada uno de los seres humanos, encarnando situaciones y posibilidades diferentes, según algo sutil a lo que han tenido que designar con el nombre de personalidad. Cada una de estas se va demostrando en forma diferente en los grupos humanos. Este estudio es tan antiguo como la humanidad y se estudiaba en India, entendiéndose que hay un cuaternario inferior, un cuerpo físico, uno energético, pránico, uno emocional, otro de deseos, relacionando luego a la mente, al intelecto, al espíritu. De tal forma que hay una triada superior y hay una triada y hay un cuaternario inferior que nos determina la personalidad. La personalidad de ese cuaternario inferior. Esto nos lo explica el maestro Israel Rojas cuando nos habla de la constitución septenaria del ser humano. Esa constitución septenaria del ser humano integra la personalidad en el cuaternario inferior, la vitalidad, la resistencia, la emoción, la mente y en una individualidad que es la imaginación, la sensibilidad y la conciencia. La palabra vitalidad significa la cualidad relativa a la vida. La palabra resistencia significa mantenerse firme a la capacidad física. La palabra mente tiene su origen en sánscrito que implica pensar, reflexionar, observar. Hace referencia a una dimensión o fenómeno complejo que asocia al pensamiento y la palabra emoción deriva del latín movimiento, impulso. De tal forma que el ser humano es en sí un septenario con todas estas capacidades a desarrollar. En sí, esa representación de la personalidad nos implica reconocernos como seres sociales que tenemos una relación hereditaria, social y espiritual que se expresa en el individuo y que lo hace diferente y único respecto a otro. El artículo proviene del latín personalitas, que implica máscara, que envuelve los detalles y cualidades de cada individuo. El origen de esta personalidad va a la antigua. La palabra personalidad proviene de ese latín que en la antigüedad se demostraba con la máscara, empleada por los actores en sus representaciones. También aparece como personalitas en filósofos escolásticos que significan conjuntos de rasgos que convertían al individuo cualquiera en personas diferentes, es decir, en sujetos jurídicos y ciudadanos. En los tiempos posteriores, la palabra persona pasó a designar a un individuo cualquiera y personalidad a sus características singulares. Entonces, aquí la niña en diferentes momentos y todos vamos usando una máscara como se reconocía en la antigüedad para expresar esos sentimientos, emociones y formas de la personalidad. La máscara y personalidad. Las máscaras son instrumentos que intentamos siempre y utilizamos para aceptarnos y para reinventarnos. Entonces, mire las diferentes máscaras que podemos usar. Son mecanismos de defensa inconsciente en nuestra personalidad que intentan poner a salvo nuestro verdadero yo. ¿Cómo va o se reconoce que está? Hoy en día, esas máscaras son comunes para firmar, sellar en los emoticones. Tenemos las diferentes caritas felices, tristes que nos van definiendo momentos. Entonces, ¿qué máscaras nos van definiendo? Definiendo la personalidad. Cada cual va escogiendo una forma de expresión. Tenemos entonces que hay varios tipos de máscaras. Todos las conocemos. El niño feliz, el niño bueno, el guerrero, el pasota, el salvador, el sufrido, el más duro, el eterno feliz, el chistoso, el gracioso, la máscara del llorón. Tenemos diferentes máscaras allí presentes. También hay personalidades ocultas. El controlador, la persona que tiende siempre a estar vigilando qué pasa en el momento. El rígido que sufre pero que expresa siempre diferentes formas de injusticias. El dependiente, el que huye, el masoquista. Cada cual va usando diferentes expresiones de la personalidad. Según el maestro Israel Rojas, la personalidad es concebida por unos como la expresión del vitalismo. Por otros, como la demostración evidente de la saliente personalidad. Porque posee un fluido llamado magnético. Aquello supone que la personalidad es solamente el resultado de la confianza que el hombre tenga de sí mismo. Digamos que una persona con magnetismo personal es una persona que ha desarrollado ciertos aspectos físicos, emocionales, mentales y espirituales que en su personalidad provocan el efecto de caer bien a las demás personas y de causar una impresión favorable. Según el maestro, los siete rasgos de la personalidad magnética son una autoaceptación, la autenticidad, vitalidad, valentía, empatía, mente abierta, serenidad. Entonces, ya decíamos, el cuerpo humano con sus diferentes cuerpos es un gran campo electromagnético. Ese campo electromagnético es un cuerpo de energía y la visión que tenemos de él es como de una estructura de carne y hueso al pensar en el cuerpo. Es en sí la representación que hace nuestro cerebro de las señales que reciben nuestro aparato perceptual. La forma, el color, el olor y el sabor de nuestro cuerpo son solo representaciones virtuales de nuestro cerebro de estas señales. Del mismo modo que nuestra percepción recibe señales radioeléctricas que transforman imágenes y sonidos. El cuerpo humano genera su propia magnetósfera. Entonces, nosotros estamos desarrollando un conjunto de formas de interrelaciones y generamos nuestra propia magnetósfera. El cambio biomagnético humano tiene varios metros de extensión, a veces se acorta, a veces se extiende según las situaciones. Entonces, todos tenemos que saber que ese cuerpo magnético, ese magnetoide está alrededor nuestro y que está siempre en acción. En la actualidad tenemos que el microcosmos y el macrocosmos se buscan integrar. La física cuánta nos lo describe ese campo magnético de la Tierra, la magnetosfera está siendo altamente monitoreada, ya que es el escudo que protege la vida de nuestro planeta, de los rayos cósmicos, meteoritos, cometas que podrían ser letales a nuestra vida, a todas las especies, pero que si armonizan, pues podemos todos vivir en nuestro planeta. También sabemos que los humanos estamos conectados a las vibraciones de esa magnetósfera a través de los núcleos internos que poseemos y de nuestro propio ser. Entonces, todos sabemos la magnetósfera recibe su energía de las pléyades. Allí se relaciona a Sirio, de Sirio va a nuestro propio sol para que esos rayos básicos lleguen a nuestro planeta. El ADN es en sí una molécula que cada vez demuestra su capacidad electromagnética, se condensa, se solidifica en el cuerpo físico, pero es capaz de interrelacionarse como una luz y volverse más sutil, según las acciones de nuestro campo magnético, entonces aquí lo tenemos en acción, ya decíamos que hay todo ese magneto terrestre y aquí dando sus interrelaciones, demostrando que el macrocosmos es como el microcosmos, como arriba es abajo, como nos dice la ley, y el ser humano en su personalidad tiene que entender cómo relacionarse con ese electromagnetismo. El electromagnetismo en el ser humano coagula y sublimiza interacciones del ADN en el interior de cada una de las células en el ser humano, interrelacionando lo físico con lo espiritual y observable en los modelos de vibración de la personalidad humana. Entonces, hoy en día, esa misma física cuántica determina cómo es el modelo de vibración de las personas y ya podemos conocer estas interrelaciones, que también se dan entre el sonido y la personalidad. En esa magneto terrestre actúa el sonido, allí uno se conecta a ese sonido, sé tú tu propia voz, no un eco de nadie. Hay que tener personalidad y conectar con ese sonido propio sin repetir ni ser el eco de las demás personas. Cuando se habla utilizando vibraciones armónicas, se le da tónica a la personalidad, haciéndola interesante o negativa. Ese algo para nosotros es la palabra, siendo el sonido y su modo de emisión lo que caracteriza a la personalidad. El cuerpo pránico actúa allí los chakras que permiten restablecer tus armónicos, liberando la vibración en cada parte del cuerpo y allí se recupera un sonido más completo, equilibrado, vibrante y de sanación que cura cada vez que hablamos o cantamos. Allí está la verdadera sanación, conecta tu respiración, la cual debe ser cada vez más profunda para que logre llegar a su personalidad superior, a los armónicos de la voz que nos reestructuran en cada momento y cuando podemos así comenzar a hablar y cantar e interrelacionarnos mejor para un desarrollo armónico para un desarrollo armónico de la personalidad. El tono, el ritmo y la melodía del lenguaje determinan la personalidad. El éxito del orador no depende ni mucho menos del tema que esboza, ni de la capacidad inteligente para hacerlo, sino que su influencia depende del tono, el ritmo y la melodía del lenguaje. En esa personalidad tenemos elementos, unos como base biológica, que es el temperamento, y otro de influencias ambientales, que es el carácter. Entonces la personalidad es afectada por dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento tiene un origen genético y el otro de tipo social y electromagnético, es decir, lo determinará el templo interno en el cual vive el individuo. El carácter indica el modo a través del cual actuamos, nos expresamos y pensamos según improntas o mecanismos de epigénesis que vamos construyendo. Las influencias ambientales de la personalidad, pues todos las sintimos en los diferentes momentos. En el medio ambiente, tanto interno como externo, las vivencias emocionalmente significativas determinan en gran medida los mecanismos de la personalidad, puesto que dejan improntas como huellas sobre la arena. En la manera que reaccionara el individuo, ya sea traumáticamente o por el contrario, de manera positiva. La base espiritual de la personalidad, del cuerpo plánico, del sonido y la sanación está representada en esa serie de túbulos internos también conocidos como nadis que se integran a los siete centros energéticos o chakras. Entonces, básicamente hay dos nadis principales. El delida, que viene del centro básico de nuestro ser, se eleva, pasa al corazón para llegar al centro de la corona y poderse elevar. Ya veíamos a la magnetosfera cuando el ser va avanzando. O sea que estamos afectados siempre por interrelaciones del sol y la luna. Entonces, mi pregunta es cómo mi personalidad relaciona al sol, a la luna, cómo nos interrelacionamos. Entonces, tenemos que comenzar a reconocer cómo actúan estos centros energéticos, los que se van desarrollando como el árbol de la vida, el del conocimiento, que nos permiten entender cómo actúa mi yo, mi ego, mi super yo, mi super ego y cómo actuará en un presente. Entonces, es un colectivo que me está implicando cómo es mi relación consciente e inconsciente. Pero yo soy el dueño, soy el constructor de ese árbol y de esa interrelación, teniendo en cuenta que como arriba es abajo, que como opera allá en la electromagnetósfera, opera en mi ser interno. Y cómo hay que armonizar cada uno de estos centros. Esos centros se armonizan por ese fluido magnético que se denominan esos nadis. Aquí tenemos los millones de nadis que se han identificado en las diferentes charlas estructuras. Estos son sistemas ramificados de canales para dar la energía. La palabra nadis proviene del sáscrito que significa tubo, vaso, arteria. Muchos por investigar, no los reconocemos. Su función es conocer energía vital a través de ese sistema sutil energético. Los nadis son el sistema nervioso, tanto como la mente es al cerebro. Se muestran como la versión sutil, es lo más sutil de nuestro ser. Se eleva a esas porciones de la personalidad que decíamos de la triada superior, del espíritu de vida, del espíritu humano, del espíritu de Dios. Cuando reconocemos su esencia. En la tradición china son los que equilibran el yin y el yang entre los meridianos con la energía del kai. En la yoga son canales muy etéricos, escritos en el akasha, distribuidos en todo el cuerpo donde fluye pranas y energías vitales. Los vedas calculan que hay 72.000 nadis y ya decíamos tres son los más importantes. El sushuma o el centrar por la columna vertebral y la interrelación de lados-lados, el ida y el pingala. Las interrelaciones de estos se van explicando también en el caduceo de mercurio, donde allí se muestra el ascenso, la energía, el descenso de ellos en las diferentes formas. Entonces es una personalidad en acción, donde estos chakras se interrelacionan a esos nadis, actúan, y tenemos una parte chacra raíz de la sexualidad, del poder, el chakra de amor y sentimientos en ese corazón que tenemos para cooperar y colaborar, de comunicación, nuestro gran centro de intuición que vamos desarrollando y la parte de la espiritualidad que viene por ese chakra coronario que seguimos logrando. Entonces yo soy dueño de mi personalidad cuando voy manejando estas formas, haciendo vibrar y energizar, sublimar esas energías y lograr así mejor personalidad, una personalidad de confianza. Yo soy uno y confío en la gente, gozo y disfruto, me amo, me honro y sigo por la vida, tengo poderes, soy creador de hacer buenas cosas y de cooperar, tengo capacidad afectiva, me amo y me acepto y trato de mejorar mi yo, tengo capacidad creativa, soy el autor de mi vida, el poder y la elección es mía, yo soy capaz de muchas situaciones, tengo capacidad intuitiva, seguro para mí ver la verdad, ya decíamos cierro mis ojos, pregunto a mi ser interno y aquí comienzan ya mis capacidades más del yo individual, mi capacidad intuitiva, tengo capacidad trascendencia, soy uno ya con el ser de la creación, con la vida, con el amor universal. Entonces, todos sentimos ese deseo de trascender y poder entender más esos conocimientos, esos misterios de la vida, pero cada vez son más develados y sabemos que viene dentro de nosotros reconocernos como seres en vía de evolución, en vía de evolución consciente. Entonces, en esa evolución siempre estamos actuando y hay vibraciones que se contraen y que se expanden. Yo mismo actúo y cómo actúo, con referencia a mis emociones. En una situación de vergüenza por tantas mentiras, mi frecuencia vibratoria es muy baja, de 20, de culpabilidad, me creo culpable, pues he hecho cosas, una frecuencia vibratoria 30, de apatía, qué pereza, entonces también, yo mismo me construyo así, de aflicción 75, el miedo, el miedo que nos embarga muchas veces, no nos permite elevar esa energía, nos quedamos aquí contraídos con una personalidad angustiante, de dolor, de miedo, el miedo, el enojo, igualmente, hacia 150, yo me enojo por todo, me creo el dueño del mundo y comienzo a no aceptar los hechos, el orgullo, con una personalidad básica de 75, ese orgullo nos nos permite seguir en la vida adelante por estas situaciones, la voluntad, la aceptación, un raciocinio hacia una frecuencia de 400, el amor, ese me eleva mi frecuencia, la alegría, la paz, y ya las personas que logran momentos de iluminación, que de pronto los logramos todos, que dice uno, yo como que veo a Dios, me pongo tan feliz, ya esto se lleva a un espectro de absorción y se puede determinar en qué estado está mi personalidad, cuando yo vibro con amor, el resultado me muestra toda mi figura, vibrando de color amarillo, a color más dorado, que ya voy cogiendo esa luz divina, porque nosotros somos seres de amor, seres de luz, igualmente en felicidad, soy un ser de luz que me va colocando en las diferentes situaciones de esa personalidad, en la ansiedad, entonces vemos que monto en ira, en tristeza tomo ese color oscuro, y en la parte neutral, cómo viene esa parte de relación, cuando el sistema es neutro, entonces miremos cada uno de estos dibujitos, y vemos cómo yo mismo estoy vibrando, en uno de estos momentos, cuando mi personalidad se hace feliz o angustiante, entonces mi ser tiene diferentes valoraciones, pero yo decido cómo voy a construir esa personalidad, es mi propia decisión. Antiguamente se veían estas situaciones de personalidad como los temperamentos, y hoy en día se retoman de nuevo sabiendo cuál es mi emisión de vibración y mi temperamento. La teoría de los cuatro humores o de Hipócrates se postuló hace cientos de años, él decía que había cuatro elementos constitutivos de la personalidad, los cuales tenían que ver con la predominancia de cuatro sustancias o humores, a su vez vinculados con cada uno de los cuatro elementos de la naturaleza, y cada una de las cuatro estaciones. Esta teoría estuvo en vigencia durante siglos, prácticamente hasta el nacimiento de la medicina moderna, de acuerdo a ella habría cuatro tipologías. El temperamento melancólico, donde impera la bilis negra, el temperamento sanguíneo, donde impera la sangre, el temperamento flemático, donde impera la linfa o flema, y el temperamento bilioso, que es de bilis amarilla, impera la bilis, el mal genio. Entonces, ¿cómo somos nosotros? A veces más sanguíneos, predomina el aire, la primavera, se pone la gente amorosa, optimista. En el momento colérico, predomina esa bilis amarilla, se vincula el fuego, entonces viene un mal temperamento, se hace muy irritable la persona. El melancólico, en él predomina una bilis más oscura, vinculada a la tierra y al otoño. Se le suponía soñoliento, abatido, depresivo, contemplativo. Y el linfático o flemático, esa flema vinculada con el agua, con el invierno, hace el ser más frío y un cerebro más indiferente. Estas teorías se toman hoy en día para estudios de la personalidad. En el temperamento y la personalidad, ya el psicólogo comienza a colocar el disco del temperamento y personalidad. ¿Qué le dice a la persona que atiende? ¿Qué le dice al paciente? Vamos a ver cómo es su temperamento. ¿Es usted más sanguíneo, colérico, melancólico o flemático? ¿Cómo es usted? ¿Introvertido o extrovertido? ¿Emocionalmente inestable? Pues está más neurótico o emocionalmente estable. Entonces allí vamos viendo los diferentes tipos para el extrovertido. La persona es activa, optimista, impulsiva, influenciar, excitable, inquieta, quisquillosa. Hacia el melancólico, la persona es más tranquila, más formas de ser insociable, reservada, pesimista, rígida, ansioso. El psicorrígido es un melancólico que está entre el neurótico y el introvertido. La parte de la persona flemática es pasiva, cuidadosa, pensativa, lo piensa, es calmada. Y el emocionalmente estable, ya tenemos dentro del campo rojo, es extrovertido y en él impera qué? Ser el líder, despreocupado, alegre, receptivo, conversador, amigable, sociable. Entonces este disco es muy importante comenzar a entenderlo, está en los diferentes textos. El maestro también lo trabajaba y definía a las personas por sus temperamentos y por sus caracteres. Las palabras de un hombre revelan su carácter y nivel de sensoconciencia. Ese carácter, pues se va definiendo por estas formas de ser. Dice el maestro, si hay un hombre que a su ritmo y a su melodía verbal sabe unir la estética, sentido y profundidad, este será el verdadero dios de la elocuencia. El que cual Hermes Mercurio seduce a dioses y encanta a los hombres. El mundo como un hombre habla es lo que lo define, conduciéndolo al éxito o llevándolo al fracaso. El amor, la belleza, el ritmo en la palabra que emitimos, conducen a lograr una personalidad más estable. Estas teorías de la personalidad han sido objeto de muchos psicólogos. Uno de ellos es el doctor Simon Freud. Con su doctrina del psicoanálisis hacia 1930, él supone que la construcción de la personalidad humana a partir de elementos conscientes e inconscientes se estructura con base en tres fundamentos que los coloca, como vemos, en la balanza. ¿Cuáles son? El yo, mi yo, afectado por el super yo y por el ello. Ahí lo tenemos también en el esquema de abajo. Un yo más consciente, el super yo y el ello. Yo es lo que está a nuestro manejo y es una parte de ello que ha sido modificada por el contacto con la realidad. El super yo constituye su ser psíquico, una entidad reguladora de la conducta que apunta siempre a un sentido de orden, de deber ser, de imagen psíquica. Y tenemos el ello. Se trata de la materia psíquica informe, el conjunto de pulsiones regidas por el principio del placer, la formación muy primitiva y manifiesta, solo en el sentido de acciones inconscientes, de un contenido emocional que escapa al mundo psíquico conocido. Entonces, esto no define la importancia de reconocernos en el yo, el super yo y el ello. La teoría de la personalidad, según el doctor Carl Gustav Jung, en la antigüedad se reconocían elementos de la personalidad que eran saber osar, callar, querer. Para Carl Jung, en su teoría de la personalidad, formula que existen dos tipos psicológicos, la introversión y la extraversión. Aunque un individuo no es absolutamente introvertido, ni otro es extravertido, las personalidades de las personas suelen estar más o menos influenciadas por uno o por otro. Carl Jung considera que existen cuatro funciones en el ser, sentir, intuir, pensar y percibir. Según Jung, el inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales, como la gran madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida, otros. Él considera que este inconsciente colectivo sustenta y rodea la mente inconsciente, distinguiéndola del inconsciente personal, del psicoanálisis de Freud. Entonces, ¿qué tenemos? Que hoy en día la persona, aparentemente mente consciente, la maneja un inconsciente colectivo, un grupo, unas barras, unas formas, y la persona se deja llevar. Si es a la droga, el inconsciente colectivo se une a los grupos sin pensar en situaciones de daño. Este es el problema mayor de la personalidad en nuestros momentos, que es una personalidad manejada por inconscientes colectivos muy en vía de necesidades, problema que hay que comenzar a tratar. Tanto los introvertidos o aquellos que suelen sucumbir más al universo de sus sentimientos y pensamientos, como los extrovertidos, que se demuestran más permeables al mundo exterior, son más sociales, les gusta y se interesan por saber de su entorno, pueden llegar a desarrollar una personalidad de relación alma-corazón-cerebro. Entonces, los dos pueden estar desarrollando esa conciencia, esa sensoconciencia. ¿Cómo? Demostrando su inteligencia, la rectitud, el valor, la prudencia, el amor a la humanidad o fraternidad. Hoy en día se aplican el modelo de los cinco factores de personalidad, desarrollos posteriores de la teoría de EISEC, que implica que el ser humano tiene cinco grandes dimensiones en nuestro cerebro, todas chocando e interrelacionando. Hay que tener apertura a las experiencias, siempre estar abierto a ver estas nuevas relaciones, ser consciente de qué capta, qué hace, extroversión, extrovertido, comentar los hechos, amabilidad, responsabilidad y neurotismo. El verbo transforma esa personalidad como nos lo dice el maestro Rojas. Son numerosas las referencias al respecto del contundente poder creador de la palabra. En la librería se lee entre otras, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces unas interrelaciones del ser con lo divino con Dios, el verbo de Dios. En el principio era ese verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por otra parte, la reconocida escritora Louise Hay ha basado las enseñanzas de toda su vida en la idea de que al cambiar el modo de expresar nuestros pensamientos y emociones, se transforma el universo personal. Si comenzamos a expresar las sensaciones y vivencias desde otro lugar, con otros términos, las vibraciones se elevan y el camino se hace liviano, fluido y con una densidad menor. Es decir, ese ADN que se nos coagula tenemos que volverlo de densidad menor. Esa energía coagulada tiene que responder a una energía más sutil con el trabajo de la evolución. Sin embargo, hoy en día la lengua puede matar, como está escrito en el libro de los proverbios 1821. Tenemos la importancia del poder del verbo. El misterio de la personalidad está en ese poder. Asimismo, es la fuerza de la palabra. No es precisamente lo que el hombre dice, sino cómo lo dice, lo que cautiva o desencanta, nos dice el maestro Israel Rojas. Vemos gentes en reuniones que aparecen físicamente insignificantes, no poseen estatura, su figura no es de relieve, su traje no está al día. Y sin embargo, cuando hablan, cuando hacen escuchar, cautivan, seducen y someten. He ahí el misterio de la personalidad, el poder del verbo. En otra reunión, vemos a otra gran figura con nariz aguileña, frente ancha, labios delgados y estéticamente construidos, vestido pulcro, modales de roce social, perfectamente amaestrado, y sin embargo, cuando habla, sentimos el deseo de marcharnos, pues el encanto de su apariencia objetiva desaparece, ante la realidad de los tonos que emite. Según el maestro Rojas, el verbo convertido en palabra, no es solamente la personalidad, sino que lleva en las ondas sonoras, todos los estados de ánimo que le caracterizan, en un momento determinado, como su amor o su odio, su alegría o su nostalgia, su preocupación o su tranquilidad, su indiferencia o su entusiasmo, su capacidad de comprensión o su ignorancia manifiesta, y en fin, todos los estados del alma que expresan a través del tono del lenguaje, sin que el hombre más listo pueda evitarlo. La palabra es un poder inmenso que la humanidad emplea para el bien o para el mal, según el sentido y tono que dé a su voz, sin haberse preocupado nunca de descubrir en ella a la diosa, que en plena de armonía conduce al éxito, y que con tonos grotescos nos lleva, tanto por los caminos del fracaso, como por los de la destrucción física y moral. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que nosotros somos un microcosmos en un gran macrocosmos, y que ya hay una magnetosfera que nos está uniendo, como es arriba, es abajo, y tenemos un electromagnetismo que debemos entender para podernos unir a esos mundos superiores. En esta situación, tenemos que entender que somos un cuerpo septenario, con siete cuerpos, siete interrelaciones, muy diferenciadas, pero todas unidas, que debemos de ir entendiendo, manejar, y aprender a mantenerlos en equilibrio. Un sonido, verbo, una interrelación perfecta, donde las emisiones que damos, conectan a esas esferas de macrocosmos, y que asimismo, nos están abriendo los centros internos para sanación, por relaciones del sonido y el verbo. Que todo nuestro ser, nuestras células, son magnéticas, y nos conectan a esa magnetosfera. Un magnetismo, que nos va dejando diferentes formas de personalidad. Que somos conciencia. Esa conciencia, si trabajamos, va en todo nuestro ser, en la parte mental, mental concreta, mental abstracta, que nos debe llevar más a colocar allí esa sabiduría, en el cerebro, en el nivel de las aracnoides, a nivel de la corteza cerebral, para poder relacionar el consciente con el inconsciente. Que hay autores que lo han trabajado, y tenemos que llevarnos por el consciente. El maestro Jan nos habla del inconsciente colectivo. Esto es un problema más en los grupos que hoy estamos viviendo. El inconsciente nos maneja, y por no tener personalidad, nos dejamos llevar de los grupos de amigos, no creemos en nosotros, ni en los valores que nos enseñaron en el hogar y en la escuela. Y todos ellos están definiendo nuestra personalidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con ese espíritu, que va entendiendo y formando nuestra personalidad, nuestra identidad? Esa parte superior, que es la que nos llevamos, porque sabemos que el cuerpo fenece, y que nuestras vivencias quedan en nuestros simientes, y que allí, este soporte va a ser para nuestras futuras vidas. Luego estamos en un momento de relacionar y entender el consciente, y no trabajarse el inconsciente. Entonces, básicamente esto es lo que tratamos de dar en la presentación, y todos cómo influyen en nuestra personalidad, y la importancia del desarrollo consciente, de esa sensoconciencia, y de esa personalidad. La verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia sí mismo y desarrollar su personalidad, que es esa parte de ese cuaternario inferior, y su individualidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada cual se pregunta. Esto nos lo dijo este verso, Germán Hess, hacia el año de 1900. Entonces, busquemos la verdadera profesión. Bien. Muchas gracias. 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 Gracias.